Gracias señor presidente, gracias señor Subías por aportar esta propuesta como neurólogo y experto en efecto nocivo a la salud. Cuenta ya con nuestros votos y pues creemos que las aportaciones y enmiendas de los otros grupos pues han mejorado. Voy a ser un poco reiterativo pero bueno porque ya han explicado las razones. La OMS indica que la primer causa evitable de invalidez y muerte prematura en el mundo es el tabaco. En España cada año mueren más de 50.000 personas debido al consumo de tabaco. La inapareble culpabilidad del tabaco como causa de enfermedad que produce invalidez y muerte tiene una larga historia salpicada de escándalos por la industria del tabaco. Pero reconocer importante efecto nocivo del tabaco se tuvo que vencer la resistencia de esta poderosa industria tabacalera que cuestionó los resultados de los estudios mientras ocultaba información, aumentaba el uso de sustancias adictivas y realizaba publicidad engañosa. Obstáculos y tricuñelas que el lobby del tabaco fueron cayendo tras sonados juicios con multas millonarias y el peso de evidencia de moderadores en cientos de estudios científicos. En la 65 Asamblea Mundial de la Salud del 26 de mayo del 2012, la OMS, Organización Mundial de la Salud, aprobó la meta de reducir para el 2025 un 25% la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. El estudio del consorcio LifePath publicado en el Lancet en enero de este año indica que el fumar reduce 4,8 años la expectativa de vida, mientras que el bajo nivel socioeconómico la disminuye en 2,1 años. Este último factor con más peso que la hipertensión, la obesidad y el alto consumo de alcohol. Los autores de este estudio indican que para cumplir los objetivos 25 por 25 se deben incluir políticas públicas para tratar la brecha social como determinante de la salud, además de contar con los factores de riesgo tradicional, en este caso el tabaco. En 1987 el 38% de la población española fumaba frente al 28% de la población valenciana en la actualidad. Pese a las mejoras todavía queda un largo camino por recorrer. Establecer actuaciones acordes al objetivo de disminuir el consumo de tabaco sigue siendo una necesidad de salud pública de primer orden. Las administraciones públicas deben actuar a múltiples niveles y en distintos ámbitos. La promoción de la salud, la prevención primaria, secundaria y terciaria en el tema del tabaco cobra especial relevancia. Consejería de Sanidad debe seguir ajustando los planes a las realidades diferentes de determinados colectivos. El rol de educadores tanto del personal sanitario como del profesorado es clave. Valorar el grado de dependencia nicotínica y psicológica así como la motivación para dejar de fumar sirve para programar actuaciones útiles y necesarias, centrándose en los profesionales de detención primaria donde los consejos médicos personalizados y explícitos, breves, pero acompañado de documento escrito y seguimiento logran reducir el uso de tabaco y en casos especiales remitir a consultas específicas como bien aborda esta PNL. Destacar la importancia que los centros educativos cuenten con programas de prevención de consumo de drogas, tabaco, alcohol y otras adoptados y adaptadas a las necesidades y riesgos presentes en las poblaciones adolescentes y juveniles. Finalizo pues indicando el apoyo de nuestro grupo parlamentario a esta propuesta que aborda elementos claves en la lucha contra el tabaco. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.